¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Azhar y Miran aceptarán a Azize? ¿Azize se está muriendo? ¿Fusun matará a Yaren? ¿Azhar se enterará de que Fusun es su madre? Está comenzando el amor de Firat y Zeynep. Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Azhar y Miran perdonen a Azize, comparte nuestro video y permítenos hacer oír nuestra voz. Azhar y Miran están realmente enojados con Azize. No quieren perdonarlo después de tanto hecho. Azize hará todo lo posible por perdonarse a sí misma. Por un lado, Reyyan está tratando de hacer que Miran perdone a Azize y le dé una segunda oportunidad. Por otro lado, Nasuh no deja de intentar que Azhar perdone a Azize. Especialmente Nasuh reunió a Azhar y Azize en la última escena. Azhar y Azize, quienes hablaron sobre lo que pasó juntos, realmente nos dieron momentos muy tristes. Sin embargo, cuando Azhar dijo que no perdonaría a Azize, le pidió a Azhar que lo matara en Azize. Azhar, por otro lado, le dijo que le dejara el arma a Azize y lo matara. Cuando salió y se acercó a Nasuh, se sorprendieron por el sonido del arma que escuchó. Todos sabemos que Azize no morirá. Pero, ¿quién o qué se salvará? Me alegraría que compartiera sus pensamientos sobre este tema con nosotros en la sección de comentarios. Mientras intenta matar a Füsun y Yaren, Cihan lo alcanzará y lo evitará. Cihan le dirá a Füsun lo que quiera para evitar que mate a su hija, y querrá usar a Füsun Cihan de esta manera. Y creo que escucharemos la noticia de que Yaren está embarazada en los siguientes episodios. Si bien aún no puede vengar a Füsun Arun, también se ocupará de Azhar. No podrá descubrir que es su madre en este momento y Azize querrá sacar a Füsun de aquí. Nuestros amantes Afat y Geokondiresis Enukondiresis L, que no pudieron encontrarse, finalmente se abrieron el uno al otro. A partir de ahora los veremos reunirse en secreto. Mientras los nuevos amantes viven estos hermosos momentos, vemos que su amor ha florecido a pesar de que Firat y Zeynep aún no lo saben. Füsun, como siempre, confundió el lío y les dijo a todos lo que Azize tenía que decir antes de eso. Azhar se enteró de quién era Azize para Miran y todos en la mansión. Por supuesto, Azhar y Miran fueron los primeros en aceptar esta situación. De todos modos, Azhar estaba muy enojado cada vez que veía a Azize. Cuando se enteró de que también era madre, se volvió completamente loco. Nadie pudo calmarlo. Y salió de la mansión con Miran, enfadándose. Mientras Füsun les contaba todos los hechos a todos, tenía miedo de enfrentar su propia verdad. Ni siquiera pudo hablar cuando lo despidió de la mansión frente a Azhar. Quizás Azize lo castigará de esta manera. Pero no parece que pueda molestar el duro corazón de Füsun con esto. Por alguna razón, Reyyan está pagando po todos estos pecados. Este secreto que conoce se abre con Miran y sale de la casa discutiendo con Miran Reyyan. Cuando se entera de que Firat, a quien llama mi hermano, conoce los hechos y se los oculta, se vuelve muy loco. Aunque Reyyan llamó a Miran con insistencia, Miran no respondió. Reyyan, que está muy cansada de la tristeza, se da cuenta de que está sangrando por la mañana cuando se despierta del dolor. Y lo llevan apresuradamente al hospital. Cuando Azhar llega a casa y se encuentra con su hermano Cian, Cian les cuenta todo su contenido a Nasuh y Azhar. Especialmente las palabras que suenan como una bocetada a Nasuh son tristes pero verdaderas. Miran se enoja mucho cuando escucha que Reyyan está enfermo. Ferahm llega justo cuando va al hospital. Miran se enoja mucho por dejar a Reyyan solo y la habitación empeora allí. Miran llega rápidamente al hospital, donde regaña a Frat y se come un puño en la cara. Con este golpe, Miran llega a Reyyan. Sin embargo, come de Reyyan en un regaño. Será muy difícil para Reyyan perdonarse a sí mismo. Mientras Reyyan se preparaba para Miran para el día de San Valentín, Miran también hizo una buena preparación para Reyyan. Y con este punto de vista, se disculpa con Reyyan y finalmente se perdona a sí mismo. Al final de la noche, Reyyan le pide a Miran que le dé a Azize una segunda oportunidad. Füsun finalmente se entera de que Yaren es la asesina de su hijo. Después de aprender, le envía una cuerda a Yaren para que se ahorque en un paquete especial. Incluso si quiere ahorcarse, su familia no lo permitirá. Yaren está muy asustado. Y ya no quiere quedarse en Miryat. Es por esto que comienza a hacer planes para dejar la mansión e incluso la ciudad de Cihan. Sin embargo, Füsun actúa ante Cihan y lleva a Yaren al lugar donde murió Aoun. Azize hará todo lo que esté en su poder con Hazar y Miran para redimirse. El dolor de Azize es realmente grande, especialmente cuando habla con Hazar en cada oportunidad y trata de convencerlo. También ayuda Nasuh para que Azize se perdone a sí misma. El hecho de que trajera a Azhar a Azize y los hiciere hablar muestra cuánto condenó esto. Mientras todo esto sucede, a Fatih e Okondiresis en Okondiresis ele ahora están explicando su amor que no podían contarse. Después de una triste conversación, ahora se abren el uno al otro. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que pasó en Merkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.